El Palacio de Hierro, propiedad de Alberto Baigres, se sumó a una lista de empresas que han comenzado a alentar a sus empleados a pensar cuidadosamente acerca de por quién votarán el 1 de julio. Trabajadores de la empresa contaron a Blomberg, uno de los medios especializado en negocios más importantes del mundo, que la empresa citó al personal de Perisur en el comedor para una reunión obligatoria. El mensaje, que fue repetido una y otra vez, era, voten por el candidato que tenga la mayor probabilidad de vencer a Andrés Manuel López Obrador, es la mejor oportunidad que tenemos de preservar el sistema económico que nos permite emplearlos. Alberto Baigres, el tercer hombre más rico de México, según el listado de la revista Forbes, y su hijo Alejandro Baigresual fueron unos de los principales donadores de la campaña de Margarita Zavala, quien abandonó la contienda el 16 de mayo, cada uno con una aportación de 1.680.000 pesos.